Estoy en el centro, lo que se llama el centro de estudiantes, pero no en el sentido de agrupación política, sino como simplemente un lugar donde los estudiantes se reúnen, acá en la Universidad de Harvard. Sí. Y, bueno, acá les gracias por llamar. ¿Qué vas a hacer? Contanos. ¿Te admitieron para estudiar qué? ¿Qué estudias? ¿Cuál es tu... La fascinación por qué? Sabemos que es por la biología, pero ¿qué rama de la biología? Claro, a mí me preguntan siempre, ¿biólogo marino o biólogo de qué? A mí me gusta mucho la parte tanto como teórica de la biología, como entender cómo podemos crear buenas descripciones de cómo funcionan los sismos biológicos, ya sea con ecuaciones matemáticas o con modelos computacionales, como también me gusta a mí también hacer experimentos y tengo experiencia haciendo todo ese tipo de cosas. Tanto biología teórica en el Instituto de Santa Fe en Estados Unidos, como biología molecular en la Universidad Politécnica de Virginia, o investigación biomédica también en la UBA mismo, cuando se hacía en el secundario. Sí. Pero llegás a Harvard y te admiten, y vos fuiste el que a un profesor le preguntaste a ver si estabas, si él consideraba que estabas calificado para ir allí. ¿Y por qué elegís estudiar en Harvard? ¿Para tu especialidad es lo mejor que puede haber en el mundo para desarrollarte, para seguir desarrollándote? Yo creo que sí, yo creo que es una universidad con muchísima historia, desde los 1600, te lo vienen recordando todo el tiempo, somos la universidad más antigua de Estados Unidos. Ah, ellos mismos, claro. Y además mi programa es en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad, que es conocida como una de las mejores facultades de medicina del mundo. Sí. Y es realmente una facultad que tiene tanto una cuestión de un rigor académico muy bueno, con una investigación de muy alto nivel, con muy buen presupuesto, y también yo creo que lo que veo mucho es una facultad que está muy comprometida con el beneficio de la humanidad. No es nada más un centro de ciencia, sino que es una facultad de medicina donde yo estoy estudiando, donde estoy haciendo mi doctorado, con lo cual siempre está esta cuestión de a quién le va a servir lo que uno investiga. Bueno, ¿a tus ex vecinos de Villa Celina le va a servir o no lo que vos investigas? Bueno, hay como una distinción entre lo que se llama la investigación básica, que es entender cómo funcionan las cosas, y la investigación más clínica, o lo que se llama traducional, que es entender cómo podemos usar esas cosas que aprendemos. Y a mí me gustan un poco de las dos, y lo que tiene mi programa es que yo todavía no decidí sobre qué o con quién voy a investigar. Tenés 23, estás a tiempo, ¿eh? Tranquilo, tenés tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que a vos te gusta? ¿Te gustaría en realidad ver, más allá de seguir estudiando, capacitándote, venir y ejercerlo acá en Argentina, ¿es un lugar en el cual vos vas a poder desarrollar tu carrera acá? Es una gran pregunta. O sea, yo sé que el campo en el que a mí me interesa es la biología de sistemas o sintética. Es un campo que básicamente casi no existe en Argentina. Y la única persona que conozco, que es el profesor Alejandro Colloran Lerner, de la Universidad de Buenos Aires, lo charlé con él y le dije, ¿cómo se hace esto de traer un campo que no existe a nuestro país? Y la verdad que a mí me emocionaría mucho. ¿Se puede? Sí, yo creo que se puede. Bueno, está bueno. Tiene que estar el contexto de la promoción de los avances científicos, y es una ciencia que es cara, pero yo creo que justificando por qué es tan bueno y por qué es tan útil, se puede hacer. Para pensar un poco que este sacrificio valió la pena, porque vos contaste que estuviste casi sin ver a tu mamá durante prácticamente cuatro años, ¿no? Mientras viajabas por el mundo. ¿Y no es tan así? No es tan así. No es tan así. O sea, si bien yo me pasé todos los veranos investigando, siempre trataba de volver a casa, y mi mamá eso era esfuerzo. De hecho, me vino a ver cuando pudo. Cuando estudié en Londres ella estuvo allá también, incluso hasta acá, hasta Corea. O sea, mi mamá realmente se puso a la 10, y estuvo cuando podía venir a verme. ¿Cuántos estudiamos a Blas, Nicolás? Fluidamente español, portugués, inglés. Estudié también francés y alemán. ¿Qué fue necesario para que vos pudieras golpear la puerta y te la abrieran ahí en la universidad donde estás ahora? ¿Qué pruebas tuviste que pasar? Bueno, son un montón de cosas, ¿no? Porque te piden los boletines desde el primer año de la facultad hasta que te recibís. Te piden cartas de recomendación de 3 a 5 profesores o científicos que puedan hablar de cuánto potencial de investigador tenés. Te piden un ensayo de mil y pico de palabras donde explicás qué te gustaría hacer, es lo que llaman como una especie de propuesta, pero es un poco más laxa. Sí. Algunas universidades hasta te hacen entrevistas técnicas, te hacen preguntas de matemática, física, química, computación, biología, de todo. Y también están los exámenes estandarizados. O sea, uno te hace escribir varios ensayos, examen de matemática, examen de inglés, un montón de cosas. Bien. Y si no hiciste la facultad en Estados Unidos, encima te piden hacer más cosas todavía para probar que tu nivel de inglés es bueno. ¿Cuándo supiste que estabas adentro? Supe el 28 de febrero. ¿Y estabas haciendo qué? ¿Estabas frente a una computadora en algún lugar? Ah, o la emoción y el shock de haber sido importante, ¿o no? Sí, no, estaba continuando una pasantía de investigación en la ciudad de Santa Fe, no acá, sino en Nuevo México, Estados Unidos. Y ahí estaba mi director, el que me había escrito la carta de recomendaciones, y yo estaba leyendo el mail. Yo había pedido una entrevista extra, como comentaba la nota con Infobar, y yo leí al día siguiente, y al día siguiente le escribí agradecimiento por la oportunidad de ponerme una entrevista extra. O sea, yo tuve cinco entrevistas en Harvard. ¿Y pediste una más? Cada una, y pedí una más, sí, porque pensaba que había este profesor, le gustaba mucho entender la manera, como los modelos matemáticos que él usa para entender ciertas cosas muy microscópicas, son muy rigurosas, y a mí me gustaba la manera en la que él piensa. Y es tipo un tipo muy matemático y muy biólogo. ¿Vos sabías que estaba ahí, que era profesor, y dijiste no me puedo perder la posibilidad de charlar con él? Y por eso la pediste. Claro, y el tipo estaba justo en un congreso, en la semana de entrevistas, y no lo había podido entrevistar. Entonces pedí que me dieran, si tú tenías la oportunidad, y justo arreglé una entrevista extra. Entonces estuve en mi sexta entrevista. Sí. Y el tipo le gustó mucho, y después de que le agradece, me dijo, ah, bueno, la verdad nos sorprendiste mucho, me gustó mucho charlar con vos, y de hecho te cuento que nos acabamos de reunir con el comité de admisiones, y que te votaron todos muy positivamente, así que ahora lo único que falta son las firmas oficiales, estás básicamente adentro, espero verte en septiembre. Y esas aparecidas...